La colasa de la calle del Basterud y un negocio que por nada lo traspasa Los golpillos lleva siempre al retortero porque son de los que buscan la fusión La colasa cuando algo no se propasa y se quiere interferir en el negocio Un plantón con mucha gracia le da el socio La colasa del pavo Y yo soy más chula que un ocho Tengo más humos que un tren Pa' fumar de mi tabaco Hay que ser un pollo bien Los que se fuman lo tuyo Yo sé que son de coste Oye, oye, oye Lo decís con intención Cita sea Pero a mi pli Pli Y pli La colasa cuando algo no se propasa Y se quiere interferir en el negocio Un plantón con mucha gracia le da el socio La colasa del pavo Vaya usted a su casa Quítese de aquí Y con guasa todo el que pasa La colasa dice así Y tabaco y cerilla Aquí no hay colilla Si quiere fumar No debe dudar Mi estanco está abierto Y puede usted entrar Tabaco y cerilla Y qué cajetillas Ya llevo dos horas Y aún no me estrené Tabaco y cerilla Estrene usted, oiga Pero qué madrileña que soy Dios mío Qué chula ¡Tabaco De niña Si quiere fumar No debe dudar Si quiere fumar Mi estanco está abierto Y puede usted entrar ¡Tabaco y cerilla! ¡Tabaco y cerilla! Y qué cajetilla Cuanto más lo veo Cuanto más lo oigo Más me llega La colasa Y bueno Nati Mistral Qué bonito es Y qué importante es Qué castizo El ser ya historia Qué castizo, sí El ser ya historia de España Pues sí Y estar aquí para disfrutar Que uno es historia de España Pues sí, gracias a Dios Como te pasa a ti Gracias a Dios Si yo ya soy una historia Imagínate tengo 81 años Imagínate con 81 años La historia que soy yo Hay muchos Optogenial ¿Que soy qué? Optogenial Optogenial Tú dígate qué nombre más bonito Acogido Aquí ahora mismo hay Una gran amiga nuestra en común Sí Y hija de una Inolvidable también Maravillosa, maravillosa Que canta maravillosa La hija de Olga María Ramos Sí, hombre por Dios Perdón, de Olga Ramos De Olga Olguita Claro Que está ahí enfrente Y que, a ver Qué es lo que nos has traído Porque la vas a hacer entrega En nombre de De la memoria de tu madre Ay, divina No me hagas levantarme Que me descuartizo, eh No, no, estás divina Y estoy emocionada Porque Tú sí que Ay, qué divino es Qué maravilla Este es el premio Octogenial 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 Que es el segundo que Ay, qué maravilla Muchísimas gracias El segundo que entrego El segundo que entrego Porque el primero se lo dio en Argentina A tu gran amigo Mario Clavel Claro, María Qué divino Y entonces estuve allí En Buenos Aires Y soy testigo Sí, sí, sí De que en ese momento yo dije ¿Sabes lo que me decía Tip? Sí Cuando me veía Siempre me decía Por la calle de Alcalá Sube y baja la Mistral Pues mira, vas a tener Es preciosa Es una Por aquí está la placa Sí, el frente Qué lindo tu madre Y pone, mira, pone Premio Olga Ramos 2010 Nati Mistral Octogenial Dale la vuelta para que no tome la cámara ¿Cuántas veces he ido a ver a tu madre allí? Lo sé, lo sé, lo sé Estupendo Bueno pues Lo vamos a poner aquí para que Te lo agradezco mucho, Olga María Divina, guapa Y que cantas amorosa Y cuando yo la vi En Buenos Aires Que es cierto Que salió con esa bandera Tan vaporosa la bandera Que era como de seda Y yo Después de verle Hacer un espectáculo Absolutamente Fantástico Porque ella es una gran artista Lo sabemos todos Pero lo que más me sorprendió Es la forma tan estupenda Que estaba en forma Llenísimo el teatro en Buenos Aires Por todas las calles Había carteles de Nati Mistral Sí Concladadoran Salieron Nada más empezar Salieron unos galleteros Sí En aquel teatro Porque a España la llevan muy dentro Fuera de España Sobre todo los gallegos Te puede decir Yo la querría pedir Que nos recitara alguna cosita Ah pues sí Yo recito una cosa de un argentino De Almafuerte A ver Dice A ver si me acuerdo Porque yo digo de repente así Basta siga Ahora me acuerdo Bueno te voy a presentar una cosa de Amado Nervo Que es muy bonito Que me va como anillo al dedo ¿Eh? Dice Muy cerca de mi ocaso Yo te bendigo vida Porque nunca me diste esperanza fallida Ni trabajos injustos Ni pena inmerecida Porque veo al final de mi rudo camino Que yo fui el arquitecto de mi propio destino Que si obtuve la hiel o la miel de las cosas Fue porque en ellas puse hieles Fue porque en ellas puse hieles O mieles hermosas Cuando planté rosales Coseché siempre rosas Cierto que a mi lozanía de llegar el invierno Mas tú no me dijiste que mayo fuera eterno Fueron largas y tristes Fueron largas y tristes las noches de mis penas Mas no me prometiste tan solo noches buenas Y en cambio tuve algunas santamente serenas Amé y fui amado El sol acarició mi faz Vida nada me debes Vida estamos en paz Como anillo al dedo Como anillo al dedo Si 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 porque yo estoy a punto de despedirme Alfonso Si mira mi vida Cuando por ejemplo se muere Se ha muerto Chamarán con 89 Se muere Delibes con 82 Se muere Guillermo Luca de Tena con 82 Y yo digo por dios me quedan 3 Me quedan 7 Me quedan 5 Bueno eso lo decimos todos Yo también Imagínate Ahí los obuses Nunca mejor dicho que hemos hecho un guiño triste a la guerra Nos están cayendo alrededor Y yo que soy un poco más joven Que tu pues resulta que Que también veo Gente joven como yo que cae Yo he visto muchas cosas Muchas Después me fui a Alemania El año 51 Y la vi toda en el suelo Y toda la desgracia que fue todo eso Fue terrible Muy bien Así que yo me Que te digo soy un librito abierto Pues que quieres que te diga Que te quiero mucho Y yo también a ti Y te admiro más Y que me uses Que no me importa nada venir Decirte una cosa y marcharme No 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 Que no me tienes que premiar Ni me tienes que dar nada No no bueno pues mira Ese premio por supuesto es maravilloso Pero esto es un pequeño Recuerdo Del programa De Ángel Es un encanto maravilloso Lo veo todos los días Cuando te veo aquí Muchísimas gracias Y ahí lleva también tu nombre Como Muchísimas gracias Así que nada Pues tú ya sabes Que con mucho gusto y fina voluntad Como decía Federico García Lorca Que decía eso Fíjate que lindo de Federico Que le dice a Juan Ramón Jiménez Juan Ramón Cuando te mueras Plantaré en tu sepultura Un peral que te dé peras Que te dé peras maduras Juan Ramón Cuando te mueras Ole ¿No es precioso? Ole Lanati Mistral Gracias mi vida Es precioso Ole doña Olga Ramos Y ole su hija Gracias Dame un beso mi vida Guapa Gracias